Muy bien, Guto Barça, continuamos con más de Nidome no Yusha. Esto se coloca cada vez más interesante, y en el capítulo anterior vimos como nuestras waifus están actualmente planificando, o mejor dicho, colocando a girar todos los engrenajes de esta venganza que nuestro héroe tiene en contra de Grau. A medida que seguimos avanzando en la trama, va colocándose cada vez más interesante, y como siempre les recuerdo, la playlist es la mejor forma de seguir la secuencia de contenido, así que no dejen de utilizarla. Ya para dar inicio, quisiera preguntarles qué tal les ha estado pareciendo la serie de Seirei Gonsuki. Estaré al pendiente de la caja de comentarios para saber sus opiniones al respecto. Ahora sí, comencemos. Volumen 4. Capítulo 88. Solo una expresión 1. Esta era el área de la ciudad donde estaba borde nebuloso de la zona de los Barrios Bajos, un gran espacio subterráneo. Este fue el lugar donde se reunieron un grupo de delincuentes llamados de Slugs, que usaron este lugar como un salón de eventos. Habían tallado el lugar casi como una arena, en el medio había algo que parecía un anillo trazado en el suelo. En el techo había cosas que no eran diferentes a los monitores que mostraban todo lo que estaba pasando. Además, había gente adinerada en trajes y vestidos que estaban sentados como clientes, con máscaras en la cara para que nadie los reconociera. Fue una vista extraña. Sin embargo, el ambiente lo era aún más. De acuerdo, vamos a prepararnos. Esta noche va a ser un gran festival. Prepárense para gritar, abuchear y ganar algo de dinero. De acuerdo, Roar, todos estaban realmente entusiasmados con el espectáculo que estaban a punto. De ver, las masas en el lugar ondulaban como serpientes. Al mirar eso, incluso si eran niños que no sabían la diferencia, había algo muy diferente en esta multitud y esta escena. Desde la esquina azul, Wolf Mask ha golpeado la cara del otro con su puño. Bar Mask en la esquina roja está tropezando. Oye, acabalo Wolf Mask, tengo mucho dinero contigo, bastardo. No me hagas quedar como un tonto. Ojo, buen trabajo, ahí tienes, ahora está asustado. Así que al menos rompe uno de sus brazos, la saliva salió volando de su boca, mientras todas las masas miraban profundamente los ojos dentro de esas máscaras. Los dos hombres con ropa sucias y desgarradas se acercaron, intercambiando puños. Había alrededor de 100 personas adineradas que estaban sentados un poco lejos del ring, mientras que el sucio esqueleto de un anillo albergaba una mezcla ilegal de un espectáculo de apuestas y una lucha a muerte. No era raro ver un lugar como este donde las personas apostaban en peleas. No había ninguno en el país imperial, pero el emperador tenía un coliseo con muchos enfrentamientos y la gente disfrutaba verlos. Sin embargo, la diferencia en este coliseo es que las rondas terminaban en sumisión o knockout, por lo que ninguno de los combatientes terminaban muertos. Fu, Fa, Uga, Pe, Para. Ya, Bear Mask no puede seguir de pie. Wolf Mask le ha sacado los ojos. El propósito era matar de la manera más espantosa posible, por lo que los luchadores que lo hacían y ganaban recibían premios adicionales. Guva, no, Guva, esto es malo. Ha sido cegado y ahora está girando, tratando de aferrarse a algo. Je, de esta manera voy a obtener un montón de Ramun del dinero que recibo. Ya, ja, ja, los propios guerreros no se reunieron allí para luchar, tampoco estaban luchando contra esclavos, pero de Slugs les dieron grandes cantidades de drogas, llamadas Ramun. Entonces, Ramun, ayuda, ayuda, ah, ah, hermano, después de eso, solo se convirtió en una pelea entre iguales que evolucionó en un espectáculo horrible. Al final de la habitación, desde un lugar distante, observamos el aburrido espectáculo con ojos fríos. Maldita sea, qué espectáculo de mierda para tener como pasatiempo, este espectáculo horroroso que estaba viendo me hizo hablar. Bueno, no es diferente de lo que estamos haciendo, igual, me molesta que me comparen con estos tipos que se exceden todo lo que quieren. Con desagrado, tenía que admitir que, si otros veían lo que estaba haciendo, lo llamarían algo similar. Bueno, no estaba bien ni era algo respetable, pero no pude evitarlo ya que mi oponente en este caso era mucho peor. Y tampoco era que no me gustara hacerlo. Bueno, este es realmente un mundo terrible, ¿verdad? Está bien. Sé que elegí a la persona adecuada para trabajar. No voy a elegir a quien sea como compañero, después de todo, dijo Zúria. Y tú mismo lo dijiste, máster. Decidimos no matar a un grupo de personas en esta venganza para no terminar como ese espectáculo de allá, aprender de los errores de los demás, ¿cierto? Ya veo, es una buena expresión. La línea entre la venganza y la crueldad innecesaria. Dibujamos esa línea en primer lugar, pero, ¿no la hemos cruzado ya? Tal vez solo somos monstruos que ya hemos saltado a través de ese aro sin darnos cuenta. Por ejemplo, sí, me sentí culpable cuando involucré a inocentes empresas comerciales en esto. Sinceramente así es como me siento. La venganza no te permite justificar todo lo que haces. Mirando alrededor, pude ver todos los atractivos deseos oscuros que convierten al hombre en un monstruo. Parecíamos algo así, pero era algo que teníamos que hacer después de decidida. ¿Quién vengar? No, hemos venido aquí por venganza. No vinimos a sacar la basura. Cambio de plan, no le presten atención a la multitud, quería matar a toda la basura reunida allí, pero no había una razón para hacerlo. Es imposible arreglar el mundo incluso si hacemos algo al respecto. Si atacamos a estas personas, significaría que la justicia no tendría sentido. Tuvimos que guardar todo nuestro poder para deshacernos de DS Lux. Si no lo hacemos, todo esto sería en vano. Creo que estas personas tienen la misma culpa que ese cerdo, Grond. No seríamos igual de malvados si los matamos a todos. Pienso lo mismo que Surya, pero haré lo que diga Máster. Lo que dice es extraño, pero sabía que eso también era cierto desde el principio. Kaito, amigo, tienes una forma extraña de tener razón. Es la pura verdad, no hay duda. ¿Por qué a veces te preocupas por cosas sin sentido? Recordé que Leticia mencionaba eso con frecuencia. ¿Tal vez lo pienso demasiado? No, creo que tengo razón. Lo más peligroso, más que la culpa o la confusión, es cuando no sientes nada. Ahí es cuando los sentimientos de venganza son aplastados por nada. Está bien, vamos a hacerlo, olvídate de los espectadores. En vez de eso, para atemorizar las almas y mentes de esos delincuentes, hay que matarlos, como desee. Máster, entendido, ambas respondieron. Podrías esperar un segundo, el que nos habló fue el tipo que estaba preparando el siguiente combate. Tenía un tono educado, pero aún había algo vulgar en él. Era un matón que emanaba un aura llena de sangre y violencia. Comprendí que estos perdedores habían aprendido a actuar como hombres. Honorables para poder hablar correctamente con estas personas de clase alta. No es algo que tengan que hacer en una arena como esta, pero es fácil saber quiénes son, así que eso ayuda bastante. Supongo que cambiamos mucho, eh, por eso, el chico vino a hablar con nosotros, supongo. Solo haz lo que quieras. Si vamos a poner en marcha toda esta bola de venganza, no eres, un cliente, que eres, ga, solo sonríe en silencio mientras los despedazas. Agarré la cara de este imbécil que debía haberse sentido incómodo ante nuestra presencia y lo lancé a través de la pantalla central de la arena con todo el poder mágico que podía reunir. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Salió volando en línea recta, explotando con la destrucción del monitor mágico. El sonido de colisión fue enorme y lo que le sucedió al matón me recordó que el cuerpo humano realmente está hecho principalmente de agua. Las piezas del monitor cayeron poco a poco en el anillo, mezclados con pedazos de carne. Calla, tranquilícense, cálmense todos, muévete, fuera de mi camino, frente a este extraño evento, el pánico se desató a medida que los espectadores corrían hacia las puertas. Ellos reaccionaron rápidamente. Pueden oler bastante bien el desastre que se aproxima, estábamos en el lado opuesto de las salidas, viendo cómo la multitud se alejaba, mientras el espacio se abría rápidamente. Habían unos cuantos matones aquí y están tratando de parecer rudos, pero la multitud ya se había ido. Supongo que deberíamos usar esta arena de combate ya que estamos aquí, tenemos la habitación y la ironía también lo hace divertido. Bien, entonces. Mineriza sintió y nos movimos hacia el rin central. Nos quedamos en el duro suelo, mientras el aire frío y seco nos rodeaba. Igual que una película de acción, e, el camino hacia el anillo se hizo para que no se permitiera el acceso a personas no autorizadas. Como ya no había nadie allí, un grupo de hombres en trajes negros se presentaron para pelear. Oigan, imbéciles, hicieron un lío en nuestro programa, así que saben lo que tenemos que hacer, no, un tipo que usó el micrófono para animar a la multitud. Era una voz con un tono gracioso, pesado y gruñendo. Qué sorpresa, un puñado de cucarachas negras con las que luchar, sí, bien dicho, suria, quiero decir, ni siquiera yo me había dado cuenta de eso. Hablar de ello con calma parecía perturbar a estos chicos de mala manera, pudimos ver que sus caras se enrojecían de ira. Qué, ¿por qué están tan relajado? No puedes ganar contra nosotros. Podríamos ser tantos como un nido de hormigas, así que no creas importante después de vencer a uno de nosotros. Oye, tienen que animarse los unos a los otros al actuar rudos, pero no podrán vencernos solo con eso. ¿Qué demonio significa eso? ¿Sigues gritando así? Bueno, ya que todos tus vellos van a estallar gritando de esa manera, significa que eres más estúpido que los insectos. No hay lugar en el mundo para ti, ¿qué, tú, bastardo? Era difícil encontrar matones tan simples hoy en día. Si solo estuvieran actuando y hacer que sus rostros se pongan tan rojos y llenar sus ojos de sangre, merecerían los Oscar por ese espectáculo. Quiero decir, ustedes ni siquiera pueden ver correctamente, ¿qué? Calmados, nosotros, ¿cómo puedes decir eso de después de vernos, eh, yo, o mi nariz, o suria? Las voces en mi cabeza me decían que las matara ahora. Quería saltar fuera de mí, como una roca caliente y afilada que brotaba de mi cuerpo. Quería saltar y golpearlos, pero como ahora estaba controlado por una compostura fresca, apenas podía mantenerme lo suficientemente tranquilo. Pero, dejaremos solos a todos esos cerdos. Son basura, pero no tienen nada que ver con nosotros esta vez, pero, pero no importa ahora. A ustedes, no los vamos a dejar ir, de ahora en adelante, no tenemos que contenernos. Incluso si no tienes valor, el más bajo, no importa. No te vamos a dejar ir porque eres inferior. Eran un paso hacia Grund, y ese paso tenía que ser eliminado por mí. Por eso hubo una maldad insoportable en lo que les dije. Mátalos a todos, eh, guá. Ac, ye, pasé un dedo por la cuenca del ojo de un tipo y lo tiré al suelo. Volpeó el suelo con el sonido de una bola de demolición cayendo al suelo, luego volvió el silencio. Aunque este es un mundo conveniente, levanté la mitad de su cuerpo y sonreí al resto de ellos. Todos ustedes, tanto los débiles como los fuertes. Los voy a aplastar con todas mis fuerzas. Ya, puse un pie sobre su pierna y le saqué el brazo en un solo movimiento. La sangre brotó y golpeó mi mejilla. Ya no había razón para contenerse. Miré hacia arriba para descansar, mientras miraban lo que quedaba de su compañero en una mezcla de confusión y miedo, una vez más, le sonreí. Splish, el sonido de la sangre cayendo y su calidez haciendo eco. Era como algo del pasado, grabado en días de antaño. En medio de eso, yo, nosotros éramos los que estábamos riendo. Hermano mira, esta verdura tiene la forma de una espada, está bien, hermano es cuidadoso, vamos, hermano. Eres un rango B, no un aventurero rango A, así que serás famoso. Sí, entonces, ¿por qué terminé así? No tengo idea, ni idea, ni idea. ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué, delante de mí, está mi hermano muerto? ¿Por qué mi mano está cubierta de sangre roja, de mi hermano? Ese lugar es casi como la tapa del infierno mismo. Hay algo deformado que ha perdido su forma humana. En ese cadáver en alguna parte está la persona que creía que era mi hermano, pero tal vez ya no tenga dolor. Jaja, de ninguna manera, de ninguna manera, ¿por qué estoy pensando en esto ahora? ¿Mi medicina dejó de surtir efecto? Entonces, ¿por qué, en este momento? ¿Por qué, si mi hermano hubiera sido un poco más rápido, entonces, sería yo quien habría sido asesinado? Aún así, incluso si me hubiera quedado loco, esto, esto. Cuando me di cuenta, vi la cabeza de la entrada al infierno de pie. Nos miró con frialdad, no parecía el tipo que podría haber creado esta crueldad, ya que estaba cubierto en una luz de tranquilidad. Por favor, mátame. No tengo forma de ser salvado, así que mátame, no puedo soportarlo, este mundo. No puedo aguantarlo más. No, ¿quieres vengarte? No. Solo seré así ahora mismo. Y no puedes ayudarme, ¿cierto? Me había dado por vencido y aún así quería ser salvado. El hombre me miró con el ceño fruncido. Jaja, ¿qué pasa con la cara? Para que él hiciera todo esto sin pausa, significaba que el mismo Satanás ha tomado la forma de un humano. Si voy a morir, de cualquier manera, preferiría que me maten. Ya no quiero tomar esas drogas. Ya veo, cerró los ojos por un momento y luego los abrió en silencio. Y todo lo que podía ver era unas oscuras, muy oscuras llamas. Entonces relájate y muere. Los voy a matar a todos ustedes de todos modos. Je, jaja, está bien entonces. Te estaré esperando en el infierno. Solo tuve que reír. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí así. No podía recordar reírme así. Fuom, un golpe leve, era la espada que el hombre sostenía. La levantó y entonces el hombre fue bañado en una hermosa llama negra. ¿Por qué esto sucedió de esta manera? Fue lo último que dije, mientras mi mundo se hundía en la oscuridad. Cielos. Había cortado al tipo por la mitad con la hoja del espíritu principiante. Delante de mí estaba un chico muy drogado con Ramun, un lunático. Todo eso de estar sobrio cuando mueres, que importa, lo que no pude salvar fue quien estaba aquí cuando llegué en este momento. Sabía que los dos que se habían metido en el ring no se podían salvar, no éramos del tipo compasivo. Todos los conspiradores que habíamos conocido se habían quedado fuera de las salidas. Y aún más, en el último instante, no quería, venganza, sino, salvar. Pero fue demasiado tarde. Alguien que simplemente se da por vencido por la venganza no puede simplemente tomar secuaces. Por ejemplo, incluso cuando sientes que necesitas repartir la muerte, tienes que matar a la persona que quiere la muerte. Por eso, si no matas, tu sentido de venganza se pierde y solo piensas en no hacerlo. Su sentimiento de venganza era un poco demasiado superficial para nosotros. Bueno, aún así. Nosotros también te vengaremos. Era demasiado y demasiado pesado para alejarse de él. Ya uno o dos, fue aumentando cada vez más. Jaja, dejo salir otra sonrisa y me río. Jeje jajaja, ah, ya estoy enojado. Vamos a la siguiente, ustedes, no puedo esperar un segundo antes de querer matarlo de nuevo. Como quieras, Master, está bien, Kaito, en el siguiente entonces. La puerta al infierno para estas babosas todavía estaba abierta, todavía necesitaban beber. Ok, en breve vamos con la continuación porque esto se está colocando cada vez más interesante y más intenso. Sin duda alguna, ya ha dado inicio a lo que es la venganza de nuestro protagonista en contra de todos estos sujetos. Así que no se pueden perder lo que viene a continuación y para ello les recuerdo que la playlist es la mejor forma de seguir la secuencia de contenido. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego, Kutomars. Kutomars.